La cifra de muertos por el sismo de 6.5 grados de magnitud registrado el pasado viernes en el este de Turquía subió a 33 tras el hallazgo de otros dos cuerpos. Los cuerpos de rescate informaron este domingo que hasta el momento la cifra de muertos es de 33 y 1.607 heridos. El sismo se produjo el 24 de enero a las 17.55, tiempo del meridiano de Greenwich, y tuvo epicentros cerca de la ciudad de Sibrice, en la provincia de Elasig. El epicentro del sismo se ubicó a unos 6.75 kilómetros de la superficie, y aunque inicialmente se le adjudicó una magnitud de 6.8, el centro sismográfico rebajó posteriormente la potencia del terremoto a 6.5 grados, puntualizó el observatorio de la provincia turca de Kandili. Pobladores de la región aseguraron que el fuerte movimiento sísmico, que incluso se sintió en Irak y Siria, tuvo una duración de al menos 60 segundos. Según el centro sismográfico Kandili de Turquía, el terremoto del viernes ha estado seguido por al menos 640 réplicas, entre ellas una veintena de magnitud superior a 4 grados. Más de 3.600 personas, entre rescatistas y miembros de otros grupos de trabajo, se movilizaron para mitigar el desastre.